¡Bienvenidos a Gona in Life! Vale, muy bien. ¡Puesitos! Eh, no cojáis esas pistolas, tío. ¡Qué coño! Sí, me he pegado un tiro. Te disparan a ti mismo porque están dobladas. Podrías haber avisado un poco antes, Gona. No sé quién es quién, tío. No me gustan las cabezas, de repente. ¿En serio? Yo soy el pato blanco. Yo el amarillo, por lo menos. Buenas, Sara. No sé, tío. Te lo juro, otro bebé. Ay, qué bonita. Y yo, ¿y tú eres tú? Pato blanco. Pato blanco. Vale, vale, vale. ¡Oh, oh, oh! ¡Arte! ¡Madre mía! ¡Pate! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, compañeros? Mal, estamos mal. ¡No! ¡Te quitas gorro! Uy, el casco te ha salvado a la vida, Illo. Carapas, jol. No, yo, yo, no, no, no. ¡Joder! 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 Cuidado con la escopeta, my friends. Has hecho ahí un Sergio Ramos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! ¡Está tonfadao! ¡Oh! ¿Qué es eso, tío? ¡Qué guapo, oh! ¡Oh, qué guapo! ¡Kentucky Fried Chicken! ¡Ah, que nos lleva la corriente, tío! ¡LOL! 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 ¡GAREN, GAREN, 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 GAREN! ¡Es quien más aguanta! ¡Es quien más aguanta! ¡Es quien más aguanta! nos estan cocinando ah no me he quedado yo hay que agacharse hay que agacharse agachate 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 una mierda que te metes en todos los pinchers que esto va mas rapido tio guapo no? esta guapo no nos cocinaran mierda mira y el tio se ha quedado con el pollo en la mano que guapo no? se esta bien hecho se me ha pasado que te cagas eh me la juega uff ostia sorpresa esta en una habitacion oscura esta guapo esta guapo esta guapisimo venga chaval casi hace la del año miralo no se ha muerto eso es muy falso ah eso esta muy bien amigo mira ves pero que falso que me quiere cajear sabes hasta luego lo debajo de la lampara queria ir de pro pero no pude lol lol que asco que asco pero lo vais a quemar tio que asco de que? de morsa oh que tiro chaval que buena que buena que buena he hecho gracias amigo gona oye deberiamos traer granadas nuevas si no salen como es eso? como es eso? vamos a calmar espiarlo vale vamos a ver porque estabas encima de la mina y no explotaba ostias que es esto tio oh 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 venga hasta luego coño y hay que ir avanzando lol esta super vale muerto es mi juego favorito super mario war super mario war in the middle hay una escopeta y se coge la mesa ese es lu ese es el espiritu es el espiritu es el espiritu no 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 hola amigo gona hola gilipolles que no insulten se free venga hasta luego lu mira mira esto es una movida oh nul facebook evolution reload amazing amazing venga lu 4 points 2 points todos van a ganar 2 menos lu que lu madre mia eh se le esta dando bien los mapas nuevos un poco star on fire un poco star on fire granadas nuevas como lo sabes lo veo hay una granada marron oh del veneno no joder me he muerto por el veneno eso que hace no lo se la marron no hace nada hola lol es una granada de popo yo no he hecho nada ah del sed esto de que va ah vale lol se podia bajar y subir ya os sabemos no habrá una proxima vez pero te he matado lo siento osea claro a lu eso le cubre la caja pero a mi no a que vas a otro mundo madre mia tio con el fuego te voy a agraventar tio tienes que quemarte lu tienes que morir siiii hay que ir a por el loser hay que ir a por el loser hay que ir a por el loser si que hay que ir a por el venga hasta luego oh 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 eh mierda one one dos minutos recargando chaval un en conchín que guapo que esta un caja oh damn que granadas chulas estas no no ya está bien luke esta un Es un poco de esta, ¿no? ¡Gonano! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mírala! ¡Uy, Sara, corre! ¡Cuidado! 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 Sara tiene un plan. ¡Va a usar el gancho! Bueno, pero... ¿Y si me dispara? ¡Hora! Estoy disparando, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Es esto un Facebook? ¡Ostras! ¡DokiCon! ¡DokiCon! ¿Cómo te lo he hecho soltar? ¡Noooo! ¿Dónde coño estoy? ¡Ah! ¡Que te teletransporta! ¡Ostras! ¡Pero disparame! ¡Disparame! ¡Mira, para arriba! ¡No! ¡Wow, tío! ¡Qué difícil! ¡Ostras! ¡Uy! 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 ¡Vaya vida, tío! ¡No! 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 ¡Porque me he caído! ¡Eso es bueno! Parece que están bailando los patos una vez muertos ¡Lava Karenal! ¡Eh! ¡Pato nena! ¡Ay! ¡Vale! ¡Y Sara! ¡Mira! ¡Mira Sara! ¡Este no me podía mover, tío! ¡No! ¡No te creo! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Una piedra! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Fuck you! ¡Uh! ¡Casi te piso! ¡Oye! ¡Cómo apunta de rápido, tío! ¡Pato piso! ¡¡Madre mía! ¡Hermano! ¡El GON ha ganado... ¡Uf! ¡Estamos igualados, tío! ¡Han ganado una! ¡Yo creo, eh! 5 minutos de warning ¡Madre mía! ¡Como estamos remontando poquito a poco! ¡Ya sabes, hermano! ¡De a poquito es GON, no! ¡Don't you worry! ¡Vale! ¡Uf! ¡3, 4, 5 y la mosa! ¡¿El que lleva 3?! ¡Bien, bien! ¡Estamos empatadillos! ¿El GON es el que lleva 3?! ¡Es que no os veo las caras! Si, 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 si yo Eh los mapas nuevos que les gusta Hola, me gusta probar cosas Ostras que guapo, me Ah, hay espadas Hay unas llaves, tío Ah, vale, 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 entiendo, entiendo No, 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 no Entiendo, entiendo Dejadme en paz Dejadme en paz, dejadme en paz Ven aquí guapo, pero si no te hace nada tío Mi espada no te hace nada, pero que coño No puedes salir No puedes salir tío por la piedra Y munitas Muévele la piedra Tienes que quitarte la piedra ahí, tío, si no Ah, que ha salido, venga, sorpresa Te ha engañado Y lo sabes Este, este, guau Venga, combo Míralo, tío Qué suerte tiene este pavo, es que es impresionante Hasta luego Muy bien, gracias, Sara Uy, sexo Una granadita que había Mierda Buenísima, hermano Míralo, míralo Se ha vencido ahí, debajo de las canas Buenísima, hermano Y ahí El fruto del ceño El fruto del ceño Mira, 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 look at this Look at this Pero bueno, pero bueno El martillos El martis Quiero coger agua, tío Otra vez esperando el momento El rona, tío, todo quieto Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life